qué creen amigos el día de hoy estamos a 18 de septiembre se me acabó se me descargó la batería miren este tornillito es el número 10 una llavecita el número 10 pueden desatornillarlo y este otro es el número 8 se los comparto por si se les llega a acabar la batería de su coche suzuki pues esto es esta es la llavecita para quitarnos las tuercas voy a quitarlo y voy a ver si compro otra batería me dan una garantía en la agencia pero esa es la batería de la agencia me duró un año y cacho entonces mejor compraré otra batería para ver qué pasa y ahí estaba la batería este es como un soporte para que no sonara la batería y vamos a ver qué pasa miren esta es la batería está caliente la batería ay por qué están bien caras las pilas en la agencia sabes cuándo me estaban pidiendo para que llevara esa batería 1.900 la mitad para que me dieran la garantía de otra si por eso dije mejor compro otra si te la marca no porque no sé creo que también le ponen un sellador verdad yo iba a comprar uno de estos y me acabaron un chingo por tanto ajá A los dos meses me volvieron guapo ¿Ah si? Nos vamos a escargar mucho ¿En cual compraste? En mi viejo hace como un mes que tengo en Nizam Quiero pasar un tamaño Me imagino que toda la gente que tiene problemas con sus baterías Prefiere comprar estas que de la agencia ¿verdad? Sí ¿Tú aún traes tu batería de la agencia? No, traigo una chiquita Es una lata con el pinche Con las baterías Bien Para solved Me interesa Esto es muy borde ¿Has llevado tu coche aquí para que le hagan servicio? ¿Aquí enseguida? Sí, está bien caro ¿O lo haces tú? ¿O lo has llevado a la agencia? Yo no me voy a cotizar esa y me dijeron que 4 mil sonido No hombre Yo voy a pagar con el mecánico y me cobraron 2 mil pesos Ah, está mejor No, yo ya me acuerdo a la agencia ¿No lo has llevado desde que lo compraste? ¿No lo has llevado a la agencia? Me dijeron que porque le cambié la luz No lo has llevado a perder la garantía, ¿para que no veas? Ah, miren más Bueno, ahora dije que es lo mejor que no lo hiciera Sí, yo le cambié todo el 2 al frente Ah, pues está muy bien Ah, ¿lo hiciste como nuevo? Sí Órale ¿Y cuándo te salió todo eso? Como 7 bolas ¿7 bolas? No, pues sí salió En la adaptación pues, la patrón de la S&R Ah, pero sí quedó bien perro Y no lo ha llevado a la agencia Este también lo quiero convertir al Sport El Sport ¿Qué has visto? Este del Sport, no sé Igual es el que lo quería Para grabar un chico Para recorrer No, por todas las cosas Sí Porque luego que tal Y consigues uno De toda una pila Hay pilas así Con esos postes Son bien raras ¿Sí? Sí De toda una pila De toda una pila Sí De toda una pila ¿Sabe? Sí, para no hacer cortes Sí, sí Para que no hay que cortar Está bien No, pues sí queda bien tu coche Entonces Sí ¿Y la fascia y todo eso? ¿Dónde lo compraste? En el mercado libre Ya me la vendieron Una de esas de autopartes La compré negra Toda negra Y ya me lo ha quedado ¿Está bien? ¿Era gris? Ay, porque le cambiaste el frente Ya no quisieron No más por el foco Todavía ni le había cambiado el frente Ajá Le puse la pura luz Y le di cuenta Que le puse a hacerle un servicio El primer servicio Sí se lo hice ahí Ajá Y yo por acá de vivo Le marqué las piezas Ajá El filtro de aire que traía Le puse unas rayitas Y así Ajá Y cuando fui por él Lo abrí Los papéis Tenía el mismo filtro No le habían hecho nada Ajá Y por más le elevaron el motor Y lo dejaron como si estuviera nuevecito Ajá Y le dije Y le dije El vato Oye El filtro que trae ¿Qué onda? No, pues este de nuevo Que no sé qué Ahí viene la factura Sí Le dije Me la estás cobrando Pero es el mismo que traía yo No, pues es que Todavía sirve Le dije Por eso Pero si sirve Cuando me lo cobre Le dije Yo no tengo problema Con que le dije Es el mismo Pero me lo estás cobrando Ese es el pedo Le dije Pura falla Con ustedes Y me dijo No, es que va a perder Si no otra vez Va a perder la garantía De esto Y el otro Y estaba otro morro ahí Y me dijo Que no se lo dejó Desde que le cambié La luz Y me perdí la garantía Y dije Me dejaba por mejor Le dije Me robían los planes Y de buenas Si quieres Aquí nomás Levándole un poquito Si para arriba Y yo aquí Lo cortando Esto está bien largo Me cambié De bien No, le dije La neta Un pinche robo Hoy fui con el gerente Le dije ¿Me regresa la factura? O vale No, me regresó La fe Está malo Volver A la gente Acá Están mejor Así No, estoy cobrando Un mil trescientos El servicio Son cuatro litros De seis Un filtrido Y todo Que barro Que le ponen Si, estoy pensando A este Hacerle el servicio Yo Porque A la gente Le dije Mil doscientos Me cobra Al vato Como para él Con mil pesos Diferencias Si Y el carro No para allá Ahí está No, pues ya quedó Así Dale ¿Qué tal? Todo bien Eso Al puro chavazo Aquí No, le digo A la jefa Oiga No me da chance De contratar Un cholo Aquí ¿Qué quieres? Un cholo Por eso Quitan las pilas En caliente Para que quite la batería Sí Porque me ayuda A quitar batería Y la quitan En pulpiza Ajá Y se ríen Se salen Ahí están Han venido gente Que pierde sus baterías ¿Verdad? Sí Aquí llegan De repente Los peligros En la existencia Ajá En el momento Nada No puedo hacer Y viene Esa pila Esa pila La trajeron Y se la compré Sí Pablo, ¿Te voy a dar ahora? No, nada Te voy a pagar Los días Que quedó pendiente Los días Que ya nos daban Pediendo Dale Ahí está Muchas gracias Dale, gracias Te voy a pagar La trajeron